En el año 2000 de la era cristiana, a 14 jóvenes, famosos por haber participado en un concurso de televisión, se les hizo vivir una experiencia soñada por todo el género humano. De haber sido cierta, sus nombres habrían pasado a la historia. Cuatro de ellos sabían que todo lo que les estaba ocurriendo era un montaje y actuaron como ganchos. Los demás fueron víctimas de esa ficción y estuvieron a punto de tocar las estrellas. Todo empezó en Madrid, capital de un país del sur de Europa. Hay que ver qué más se leen estas letras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi coronel? Adelante, teniente. Menéndez, Pelayo. Ya ha llegado. Nunca entiendo estos mensajes. ¿Por qué no los descifran antes de traerlos aquí? Perdone, mi coronel. El coronel se obsede. Mierda, no puede ser. Mierda. 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 Señores, si esto es cierto, sería la primera vez que el ser humano... No, no, no. Es imposible que esto ocurra. Yo no me lo creo. Yo tampoco. Nadie puede creer algo así. Es imposible. Va en contra de la lógica, de la física. Habría que ser muy infantil, habría que ser muy simple, habría que ser muy inocente. Pues yo me lo creo, ¿eh? Lo ven. Y como el teniente hay mucha gente. Hay que impedir que cunda el pánico. ¿Puedo llamar a mi madre? No. Señores, quiero un control de toda la zona, de las carreteras y de los hoteles que estén cerca del punto de contacto. Y no quiero testigos. ¿Y ella? Si nosotros lo sabemos, ella también lo sabe. Hay que eliminarla. ¿Eliminarla? Eliminarla. ¿Estás seguro? Pero, coño. Pues es una pena. La ha visto usted en tanga, mi coronel. Menéndez. La ha visto usted en tanga, mi inspiración. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola. Soy Marta Belenguer. Soy la Relaciones Públicas de esta hospedería y estamos encantados de teneros aquí y que, bueno, que esperamos que estos días os lo paséis muy bien. Estáis en vuestra casa, este hotel es muy bonito, ya veréis, hay una piscina maravillosa, hay una cafetería, hay sitios de recreo, entonces las cosas que necesitéis me las pedís a mí y yo os ayudo, ¿vale? Bueno, pues los que estáis inscritos, si queréis ir subiendo... Hola. Buenas noches. ¿De Plasencia? De Plasencia. María José de Plasencia. Encantada. Hola. ¿Qué tal? ¿Buenos días? Buenas noches. Soy María José. Encantada. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. De verdad, muchísimas gracias por venir, porque desde que estamos al frente de este ayuntamiento han sido muchas las dificultades, pero no hemos cesado nuestro esfuerzo por conseguir el desarrollo de Plasencia y su comarca en todos los ámbitos. Y nada, pues gracias a Dios hemos conseguido muchas cosas en poco tiempo y vamos a seguir con esta tarea para dar a conocer a todo el Estado español y más allá de sus fronteras a esta desconocida región de Extremadura. Muchísimas gracias. Buenas, el Tardón. A ver, el Tardón, ¿cómo estás? Nada, nada. Encantada. Encantada. Tomás, sí, perdón. No se ha presentado, eres Tomás. Tienes que buscar una... No pasa nada, el amor es el amor. Perdóname, ¿siempre vais juntos? ¿Los 14? No. ¿Porque es un mogollón? No. Porque yo os he visto... Por favor. Entre todos hay muchos con los que compartimos más afinidad de que con otros. No se imagina. Cada vez que siento. Hay otros con los que no nos aportamos. ¿Ah, sí? Y tenéis que aguantar el tirón. No me lo puedo creer. Sí. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Disculpe. Perdóname. Siento el retraso. Nada. ¿Qué ha pasado? Bien, ha suspendido la convención. ¿Quién es? Vale. Sí, bueno, ¿cenas con nosotros, no? Sí. Perdóname, es que mi marido acaba de llegar. Perdóname. ¿Te hacemos aquí un sitio? Bueno, estos son nuestros invitados. ¿Te acuerdas? Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola. No sé si los vas a reconocer porque él, como nunca, ve la tele... Unas caras que son conocidas. Bueno, pues... Mabel. Iván. Bueno, luego los conoces a todos. Silvia. Y por aquí Nacho, Manesa, Elena, Ania y Tomás, el novio de Ania, que ha venido con ella acompañada. ¿El novio de Ania? ¿El novio de Ania? ¿Cuánto tiempo estuvisteis? No. ¿Cuánto fue cariño? Yo, fui yo la que tuve. Perdón. Ella fue la que tuve. Yo he visto algunas veces, pero... Yo estuve 90 días. 90 días. En los tres meses, yo. ¿Tú no estabas con ella? No, 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 o sea... Hombre, yo creo que tiene una imagen tan pintoresca. Pero sí, no, la verdad tiene una imagen muy impactante. Muy impactante. No, muy normal, muy normal. Será la coleta a lo mejor. Claro. Sí, vale. ¿Vale a estar? ¿Vale a buscar ti ya? ¿Y todos? ¿Y encima todos comentando? Quiero un Oscar del Precio Estorio. Quiero un Oscar. Te mereces el Oscar, cariño. El Goya es para Ani. Sí, sí. Desde luego. No tienes que dedicarme. Voy un segundito al servicio. Habla conmigo, estoy disimulando. Porque como te pregunte el marido ¿Y qué tal la que se dedica a tu novio? Y luego le pregunte a él, verás tú. Vamos a hablar con postura, tío. Es que esto es un permiso, ¿eh? Vamos a... Vale. Muy bien. Muy bien, mamá. Muy bien. Muy bien. Qué buena que está muchísimo bien. Me quedo muerta. Me mataste la cara. Ahora, ahora está vacío. Muy bien. Es que siempre se salvan con una sonrisa, hija mía. No te preocupes. Pero, de verdad, gracias porque es lo primero que se me ha ocurrido. Tranquila, yo lo he visto, no me da cuenta, sí. ¿Te he visto los ojos? Tranquila. Es una estupenda. Si tenemos una pareja. No quiero que ahora me guste la comentaria, me diga que se dedica a todos los ojos. Claro, sí, porque si luego vamos a tomar una copita y eso... Vale, pues muchísimas gracias. Te agradezco. Es casi una situación un poco desguardo. Venís invitados y no quiero venir. Vale. Dale, leque, leque. Dale, leque. Dale, leque. Dale, leque. Dale, leque. Es curioso, tengo un reloj exactamente igual. ¿Como este? Sí. Es exactamente igual. ¿Ivitación a Cartier? Claro, claro. Pues como... Hombrar con Cartier ya se me escapa de eso. Por eso, pues, también. Por verdad, hermano, que algo bueno nos dará a todos. Algo bueno nos dará a todos. Por vosotros. Muchísimas gracias. Por mi hora. Por mi hora. Por mi hora. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Marta, ¿qué ha sido esto? ¿Qué pasa? Marta, es que yo... ¿Qué pasa? De repente he visto... No sé, he visto una luz por ahí. Vale, vale, vale. Esto lo más fuerte no va a pasar. ¿Otra vez he visto la luz? ¡Otra vez he visto la luz! ¡Otra vez he visto la luz! ¡Otra vez! ¡Otra vez he visto la luz! ¡Otra vez he visto la luz! ¿Tú lo has visto cómo luce ahí? ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡A ver, seguridad, por favor! ¡Shh! Oye, de verdad, que no se quedéis fuera nadie, que me estoy poniendo los nervios. ¡No, es mentira! A ver, a mí... ¡No! No, 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 no. No, 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 no... ¡Mártame, mártame! ¡Mártame, mártame, mártame! ¡Mártame, mártame! ¡Mártame, mártame! ¡Más, mártame! Ismael... Un vehículo que pasa... Un metro por delante... Deja una huella. No hay ningún foco. Un foco desprenden una luz. No un punto de luz que te pase por allá. ¿Y dónde coño...? ¡Ha ido! ¿Ha ido? ¿Tú ti eres...? ¡Segura! ¿Qué suena el menú? Hombre, ¿segura, no? No, claro, las maniobras están aquí y está claro. ¿Qué da Peña ahí con ataques de nervios? Sí, a mí me duele un segundo. Si es un vehículo con un haz de luz... Que no sonaba el helicóptero. Me duele la parda, tío. ¿Por qué me duele la parda? Mira que te lo diga este que ha estado debajo del helicóptero. ¿Cómo suena? Sí, ahora hay un salario. No, es un falte, es un falte. Y de repente un ruido vibrando, pero una relación suave. Y una luz que va cada vez a más allá al fondo. Yo ahí he pensado que habría un espectáculo con alguna sorpresa. Te lo juro por Dios. Y ya claro, ¿sabes qué ha pasado? Que la luz ha ido, ha empezado a dar vuelta. La alcaldesa se ve que estaba en el baño, se ha caído y ha pegado un grito. ¿Pero qué va a ser? ¿Tú ves algo aquí? ¡Exacto! 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 Porque no hay nada. Pero, pero, escúchame, tú ha visto... De verdad, perdona, yo creo que han tenido que ser los militares que llevan una semana aquí haciendo maniobras y no hacen nada más que darnos sustos. De verdad, os pido disculpas. No, tranquila, tranquila. Yo he estado cinco años en medio en el ejército. O sea, si pasa un vehículo por donde pasa y pasa con un haz de luz, es un haz de luz, no un punto que ha pasado por delante nuestro. No es un helicóptero por eso que no hacía ruido de helicóptero. Mira, yo confío en la crisis de los militares, ¿eh? Confíes en la crisis de los militares. Claro, porque yo confío en que todo siempre viene. No pasa nada. No pasa nada. Eso es. Yo... ¿Tú quieres otro, Luis? Trae unos vasos. Puede ser posible, si nosotros estamos aquí, que el F-18 pase muy lejos con una luz. Que la amiga no ha pasado tan cerca. Llega a pasar tan cerca, se cae. El F-18 no va solo. Va un... Sí, ya lo sé. Llega cinco años de academia y para ser piloto de combate ha estado en Canadá, ha estado en Inglaterra y lleva un F-18 un caza de combate. Un piloto no vuela a tres palmos de un complejo de unas casas con una homenaje que se ve a kilómetros de distancia. Escúchame, 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 pero en vez de estar a tres palmos puede estar en alto, con la luz y lejos, y por eso hemos escuchado de lejos. El F-18 no tiene un foco. Vamos a ver, un F-18 no está... Pero por los faros alojenos delante. Esta es mi noche. Vosotros no sabéis que lo mejor de la noche es esto. No soporta. Apagar. Corta, corta, corta. Como en las putas pelis. Ha hecho la luz así. La luz. Como que disminuía de intensidad. Aquí han hecho los focos así. Como cinco o seis veces. Y de repente, y de repente, hace un apagón, la peña. Y de repente, un zumbido de la hostia y pasa una luz. Una luz, una luz que nos hemos... ¡Flipas! Que hace una sombra nuestra contra la pared. Te lo juro. ¡Flipas! ¡Flipas, tío! Y están diciendo que es el ejército, que es un F-18. No se lo cree ni su padre, que es un F-18. Ahora van a venir el ejército y nos va a explicar todo lo que es, pero yo no me lo va a creer. Yo esto creo que ha sido un ovni. Os lo juro. Lo que yo no me trago es que haya sido un F-18, que esto me respeto. Un F-18 es lo que dice Jorge. Un F-18 tiene un techo por alto y por bajo. ¿Quién lo logró? Por favor, es que este complejo, por la verdad, es que viene a kilómetro. ¿Cómo coño va a pasar por delante? Elena, tú no estás tan ilusionada con venir con todos nosotros. Pues mira lo que te pasa. No vuelve. Le tenías que haber dicho tu frase. Sí, porque si no son peleas, son numeritos. Estamos emocionados con que sea un ovni. Yo también, yo también. Yo además, cuando hemos salido fuera del Jorge, le digo al Jorge, le digo al Jorge, lo sabía, sabía que yo era especial, viene por mí. Me sentía raro. He sido abrupido. He dicho, hace unas presentaciones y dice, y Tomás, el novio de Ania, y todos, la cara muerta, y yo así. Porque delante de todos ha dicho... Delante de todos. La alcaldesa es su amante. Me encantaría. Saber que no somos los únicos seres inteligentes en el universo. ¿Puede ser? Claro que puede ser. Es una hipótesis más. ¿No vas a intentar seguir? Dime qué pasa por aquí. Es incapaz de dejar una huella. Bueno, pues no digáis que es un ovni. Si era un ente paranormal, si era un grupo de fantasmas de juega... ¿Qué puede ser? ¿Para qué vais para Extremadura? Por lo digan hermanos. Es que yo no sé qué es eso. Es una cosa de un concurso. Una casa de cerrado de 30 meses. Conviviendo dentro de una casa, con cámaras por todos lados. Pero, ¿y la gente veía que estáis conviviendo? O sea, como una... ¿qué? Como un culebrón. Como si metes una cámara en la tele y nos ves que tú estás aquí al día conmigo. Pero vamos a ver. ¿Y eso lo veía la gente para qué? Porque le gustaba. Es como si tú ves la tele por gusto. Qué bueno, ¿no? ¿Y por qué os elegían? O sea, ¿por algún físico o algún...? Porque si eres gracioso, simpático... ¿A qué género? Estrovertido. Yo hice aquí cinco pruebas. Tres psicológicos... O sea, era un examen total. ¿Qué te pasa ahora? Pues que nos estamos acercando y yo lo noto mucho. Sí, que se toma una Coca-Cola. ¿Qué es eso? Míralo, míralo. A ver, espera un momento. Polines, ¿qué es aquí? Espera un momento. A ver. ¿Qué? Una de los orígenes conocidos que es la Tierra de Extremadura. ¿Para qué? ¡Corre, corre! ¡Vá a la galera aquí, corre! ¡Cállalo! ¿Has visto el país, pero? ¿Esto sí, no? ¿Y ahora ves? ¿Vira eso? ¡No, no, no! 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 De los aviones que volaban en ese momento por las horas. Esto es una puerta de los móviles. Mira, esto es el aceral. Es decir, esta es la parte exterior. ¡Iban, Iban! ¿A ver? ¿Qué está? No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no! ¡Que venga agua en el civil o vea la joder! ¡No, no! ¡Ay, mi madre! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Esto ratifica mi teoría del OSMI. ¿Es metal? ¿Es metal? ¿Es metal? ¿Es un alero? ¿Esto es un alero? ¿Esto es un alero? ¡Esto es de un avión! ¡Déjalo así! ¡Quietecito así! ¡Vamos así! ¡Que no pasa nada y otra vez no nos saltemos las normas! ¿Por qué lo hemos sacado fuera? Pues no lo sé. Para que lo veáis. ¡Vamos a sacar nosotros un chisme de esto! ¡Le digo yo al guardia, vamos! ¡De la maleta, no! ¡De la maleta, eso! ¡De la maleta, sí! ¿Qué día es hoy? ¡Ocho! ¡Día ocho! ¡Doce y diez de la mañana! ¡Odel Carlos! ¡Periódico Extremadura! Una luz de origen desconocido cruza el cielo a Extremadura. Después del evento de la noche nos encontramos esto en la piscina. ¡Tatatatata! ¡Y yo estaba aquí! ¡Por este lado también! ¡Por este lado, Nacho! Y viene una luz muy grande, muy grande al restaurante del hotel. Hay un temblique de tierra, se apagan las luces, salimos todos corriendo pensando. Yo pensaba que era un... Al estar con la cabeza del PP, digo, un atentado... Yo te digo que si damos una batida por el campo por aquí alrededor, encontramos más troceos. Te lo digo. Eso es algo que zumbó así y de repente ha pegado el pepinazo y ya sale un cacho pa' allí, otro cacho pa' allí. Vete tú a saber. Vete tú a saber. No me ha llevado la camisa al cuerpo. ¿Pero algo? ¿A qué lado te lo ha dejado algo? ¿Por qué? No se sabe nada de la palabra. ¿O sea que ha desaparecido? ¿Que ha desaparecido con gente? ¿Que ha sido traducida? ¿Cómo que no puede ser traducida? ¿No sabemos ni lo que es? Esos dos temblores, ¿verdad? Eso sí. Los americanos vienen hasta Hércules, plantean las señales de televisión y meten el programa que ellos quieren. Y tú estás viendo Gran Hermano en tu casa y de pronto te anunció diciéndote, dejadlo de luchar. Esta guerra no tiene sentido. ¿Qué pasa aquí? ¿Pero los españoles? ¿Pero los españoles se van a poner a gastar el poco dinero que tienen en asustar a Catorce? ¿Es un formale que está en tu casa? ¿Pero los españoles de Europa te están diciendo? No, pero no pensáis lo que yo pienso, que ha habido gente traducida. Eso es de algo. Algo ha caído. Eso tendría que aclarar un sistema. Lo que no vamos a negar es que, ya no sé cómo queremos llamarlo Israel, algo ha ocurrido. Y la gente quiere que haya bien que está ocurriendo el mundo. Oye, ¿puedo decir una cosa? Es que es algo más ocurrido. Es para tranquilizar a la gente. Pero ayer vimos, no olvidemos que ayer vimos una luz a un metro de la ventana. ¿A un metro? ¿Cuál estaba más lejos? ¿Tú sabes que estaba más? Es que yo eso no lo entiendo. Hostia, Mancho, yo os lo juro, lo vi ahí a un metro. ¿Quién no nos dice que la trayectoria de este OVNI no colisionará con un aparato del ejército? Hostia, Mancho, yo os lo juro. Y entonces eso, fue como... A ver, enséñamelo. Que no, si tengo un pequeño sarpullido. Y... O sea, fue alucinante porque pasó como una luz enorme. Pero ha sido ver al del oreja o decir esto es una brinca. El del oreja no cuela. El del oreja no cuela. Es todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Los militares también. Los militares que no me dejaron pasar. Son aquí hijos de pumas. Y tú, ¿cómo lo me voy a invitar? Los... Este coche... ... hace un ruido muy raro, ¿no? Tira bien. Yo lo veo bien, ¿eh? No me digas que ahora solo los vas a cortar el coche. No, 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 no creo. Entramos aquí a preguntar si vamos bien. ¿Aquí? ¿Aquí en la este? Sí, tiene pinta de loco, ¿eh? Sí, de melón. Hola. ¿Me podría indicar dónde está la Mercedes? ¿La Mercedes? Se casó. No, 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 la de los coches. Sí, la Mercedes, la del concepcionario. Bueno, ¿y por aquí a dónde vamos? Sí, pero cuando... Vamos hacia Trujillo, vamos hacia Trujillo. ¿Puede dar el melón? ¿Me lo puede dar? ¿Cuánto? 500. Deme otro para mi madre, por favor. ¿Cómo lo quiere? Que esté bueno para mañana. ¿Cuántos son los dos? Perdone, ¿sabe usted a dónde nos dirigimos? ¿Qué pasa? ¿Demos ganas de reino? No, disculpe, disculpe, perdone, perdone. ¿Perdone? No, perdone, ¿sabe dónde? ¿Qué pasa, coche de Harry, loco? ¡Corre! ¿Está loco? Paco, déjalo, Paco, déjalo, Paco, vámonos de verdad. ¡Que bajo y le doy bastancias! ¡Vámonos de verdad! ¡Que me ha puesto el coche perdido! ¡Paco, vámonos de verdad! ¡Paco, vámonos por favor! ¡Paco, Paco, mi fotografa! ¡Hijo de puta, sinvergüenza! ¡Como magia, te parto la cara! ¡Paco, vámonos, hazlo por mí, por favor! ¡Paco, vámonos! ¡Hazlo por mí, por favor! Además, es que tú lo has visto y has dicho, esto tiene que estar loco, ¿no? Sí. Eso es, eso es, eso es energía, eso es ciencia, ¿verdad? Oye, que yo sé cómo es la gente, ¿eh? Yo sé que esto es la gente de una forma... No, eso es que... Yo tengo un poder, mi madre dice que yo tengo poderes. No, no, es que no te quepa la menor duda de ti. Pero es que esto es la marca del melón. Sí, y esto también. Lo que servía mi abuelo en 1911, también es la marca del melón y los signos que va a haber allí donde tú vas a estar, también vas a ser la marca del melón y en Brasil, donde he estado, también es la marca del melón y en Perú y en Egipto, todos son la marca del melón. Ahora resulta que estoy buscando un melón. Y ya antes de los deportes y del tiempo, tan importante para todos aquellos que veranean en nuestras costas, hacemos referencia a una noticia que bien pudiera ser la típica serpiente de verano. Aunque lo cierto es que en muchos lugares de España no se habla de otra cosa. Como ya les adelantábamos al principio de nuestro informativo, centenares de personas pudieron ver la noche pasada en la mitad documental de la península un gestante en el cielo, acompañado de un ruido ensorpecedor. Mire usted, yo no le puedo decir exactamente lo que vi, porque no lo sé. Lo único que puedo decir es que oímos un ruido tremendo, pero como si fuera una bomba, pero una bomba. Y después una luz inmensa, brillante, blanca, una luz que te cegaba los ojos. Las autoridades, consultadas por nuestra redacción, así como los responsables de aviación civil, han negado cualquier suceso fuera del tráfico aéreo normal. Mira, en principio, la llegada a nuestra atmósfera de cualquier objeto en el mundo tendría que ser detectada por los materiales astronómicos como este. Pero no hay que olvidar que alrededor de la Tierra en órbita constantemente hay más de 15 mil objetos, algunos de los cuales en posibilidades como la sura o por la ciencia. Hola, hola, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? 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 Quédate con el tráfico. ¿Qué es lo que pasa? ¡Puede su tiempo! ¡Puede su tiempo! ¡Puede su tiempo! Es la televisión. Es el presentador de la televisión. ¿Qué le gusta ya me invento? ¡Puede su tiempo! Lo puedo contar a mí si les ha antes. ¡Veona, ¿eh! Por favor! Esto es la Norma! No es hora de noticias. No es hora de noticias. Ania, es el presentador de las noticias de Telecácer. Te lo digo yo. Vengo en el acto benéfico de los niños que había por detrás. Una cortina. Es que eso es un tema que yo me tengo que enterar porque soy la responsable del hotel. O sea, lo que no puede ser es que estemos aquí arrestando. ¿Tú sabes lo que pasa? Cari, te lo digo, ¿eh? Te lo estoy diciendo a ti. Y como esto sea una broma porque son la gente de Gran Hermano, y aquí pasa algo en el hotel, esto va a traer cola. Esto va a traer cola. Yo no te digo eso. Perdona. Perdóname, pero es que entiéndeme, o sea, yo soy responsable del hotel y de lo que pase. Mira, pero no nosotros. ¿Cuál es ella? De esa manera. No, no, no. No, no, no. Ayer también, no, con la media. No, ayer no es un momento. ¿Para que haya pasado? Yo lo que quiero es que todos estemos bien y que no pase nada. No creo que decir que sea toda una broma de Gran Hermano, porque nosotros nos hemos venido aquí a... Nosotros nos hemos dejado un disco para venir aquí a qué, a promocionar a qué, un puto hotel, porque es una mierda de hotel, porque es una mierda de hotel. Bueno, perdona, María José. Perdona, esto es una mierda de hotel lo que yo he venido aquí, lo que está pasando. Y yo tengo familia, ¿sí? Y me quiero una partita aquí, ya. Pues yo, pues... ¿Sabes? Que te que podías saltar, que te falta todo el mundo. A ver, que me dejes. No, no te dejo. Bueno, pues dejadme en paz, que voy. Ya lo sé, Paca. María José. Que te hago la maestra y me tiro. María José, sí, pero mira desde su punto de vista. Vamos a verlo desde el punto de vista de todo el mundo. Es la respuesta de nosotros en este tema. Es una cabrona, ojalá decir, es de una cabrona. Pero mira desde un punto de vista, yo voy a venir aquí, voy a bañar, me voy a pasarlo bien, o voy a ver los grites y queden por culo. Miles de personas han visto luces, han visto ovnis o lo que fuera. Yo no he visto nada. ¿Sabes posiblemente? A noche chillándolo aquí. Escúchame, escúchame. ¿Sabes? Pero por qué. Escúchame una cosa, María José. Ella es la primera que nos está pasando fatal. Desde esta noche, desde esta noche. Igual que hubo que la alcaldesa se desmayó, igual que te mareaste tú. Ella está fatal, de los nervios. Yo para la pierdo yo, pues ya está. Vale, ya está. Como yo me puedo gritar aquí, a pataría como un niño chico, vamos, vamos, a punto. Koldo, por favor, yo lo único que quería decir... No he visto la escena, pero... Es que lo único que quería decir es que si es una broma de gran hermano, yo debería saberlo. Es una broma esto, no es ninguna broma. Pero es que la gente está diciendo, esto es una broma. Y yo digo, si esto es una broma, por favor, del programa, de lo que sea, que habéis aprovechado la coyuntura de venir aquí para montar algo, yo lo tendría que saber. Estoy poniendo el pánico y te lo digo. Mira, nena, mira, Cari, ¿cómo va a ser esto una broma? Por favor, si me queda. ¿De dónde eres tú? Bueno, de por aquí, de por allá. Mi madre de Plasencia y mi padre de La Mancha. ¿Qué maja es la alcaldesa de Plasencia? Yo no lo conozco, yo. Buenas tardes. ¿Qué hay? Queríamos hablar con el responsable del hotel, algún encargado... Y necesitaríamos una lista de clientes. ¿Una lista de clientes? Ajá. ¿Quieres dejar un momento que te va el libro? Sí. Un segundo que llamo, ¿vale? Muy bien. ¿Me guardas aquella puerta, por favor? ¿Están robando algo? Sí, me lo conozco. ¿Hay algún tipo de problema? No, no. Bueno, nosotros estuvimos empezando a hablar con ustedes. Y bueno, y parecía que va la venida, pero al final no... Mira, 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 ponte allí, ponte allí. ¿Dónde? ¿Allí, allí, allí? ¿No lo ves? ¿Dónde, bonita? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Como qué? ¡Mira! ¿Ves? No lo ves, encima de los grises. Ah, sí. ¿El qué? Eso que está ahí, jolín. Ah, no. Por favor, parame. Ah, lo de cartón, sí, ya. Pues esto sí, por verdad. ¿Qué vas a hacer? ¿Preguntarle a alguien algo? No. Oye, pues yo me voy de aquí, eh. Pues no tardo nada. ¡Vengo! Está loca. Hola. Hola, disculpa. Sí. ¿Tú eres el propietario de este vehículo? ¿El propietario? Yo no. ¿Me permites un momentito, por favor? Sí. Mira. Eh, bueno, te cuento. Yo soy Oscar. Qué miedo me das. ¿Por qué? No te preocupes. Yo soy Ñigo. Mira, te cuento, verás, es que... A lo mejor te suena un poco extraño, lo que pasa es que esta chica que viene contigo, Lucía, es mi hermano. Entonces, verás, eh, como te lo cuento. Eh, ella desde pequeña sufre una esquizofrenia. La hemos recogido en la calle. En la calle. ¿La había recogido en la calle? Sí. Y necesitaba la más ayuda, pero no solo. Mira, te cuento. Bueno, realmente, ya te digo, tenemos un problema con mi hermana Lucía porque el miércoles pasado, bueno, pues a la hora de la comida se escapó. Y entonces, bueno, pues la venimos un poco aquí siguiendo un poco la pista, ¿no? Mira, quería pedirte solamente un favor. Es una cuestión personal. Uf, es que me das miedo un poco. No, tranquilo, de verdad. No te preocupes. No te preocupes. Solamente una cosita. Eh, bueno, si yo aparezco y ella me ve, se va a montar un poco de lío, ¿no? Entonces, únicamente quería pedirte un pequeño favor. Mira, yo tengo aquí una… ¿Te llamo por teléfono? Eh, no te preocupes. No te preocupes. Mira, yo tengo aquí esto que es una pequeña… un pequeño calmante. Esto lleva un inyector aquí, justamente. Entonces, únicamente lo que te quería pedir es que en un momento dado, cuando ya regreses al coche, pues, por favor, que simplemente apretando aquí se lo apliques a la piel. Y entonces, bueno, es simplemente… Ah, pero escucha un momento hablar con el chofer mejor que se lo aplique yo. Es que yo no tengo nada que ver con esto. El chofer más grande, más adulto que yo. Yo soy muy joven para hacer estas cosas. Es una cosa muy sencilla. ¿Y para nada lo haces tú? Es que a mí no me puede ver porque si me ve, se va a escapar. Y entonces, quiero decir, va a ser un poco violento y traumático, sobre todo para ella. Entonces, en mi familia todos queremos alguien para ella, ¿sabes? Es que está ahí, mirada. Está ahí. Bueno, mira, yo te lo voy a dejar. Por favor, simplemente se lo pones y entonces, en el momento en el que ella se duerma, nosotros, bueno, pues, iremos y la recorrerán. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Oye, tío, es que yo no sé qué quieres. Gracias, no te preocupes. No te preocupes. Gracias. Hasta ahora. Escucha, escucha, ven. ¿Estás bien o qué te pasa algo? Te pasa algo bonito. No te preocupes. No te preocupes. No sé si en serio, ¿estás por qué te has hallado? ¿Eh? Lo saben, ¿verdad? Han estado aquí. ¿Qué? Han estado, lo noto. Yo no sé qué os han dicho, si estáis los dos, o qué han hecho. No sé nada. Pero ellos pueden ser... Sé que han estado aquí. Han estado aquí, ¿verdad? Yo he ido a compasar con él. Han estado aquí. Para el coche. Mira, hombre... Para el coche, para el coche, por favor, porque os estoy poniendo a vosotros mal. Lucía, para el coche, Paco, para el coche. No, para el coche, para. Para el momento, anda. Párame, párame. Mira, yo sé que han estado aquí, no sé qué os han dicho ni qué os han hecho. No quiero meteros más en la vida, lo único que os quiero es, por favor. Es que entregáis esto. Por favor, entregarlo. ¿Vale? No os pido nada más, solo entregarlo que donde vais. Oye, vámonos para que... Deja esto aquí, vámonos. No, 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 no. ¿Qué está esta loca? No, 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 no. No lo tires, no lo tires. Sí, sí, que está esta loca. Yo no sé lo... Esto es una bomba. Pero oye, Inigo. Dámelo a mí, por si acaso. No, vámonos. Pero oye... Sí, por favor. ¿Qué está esta loca? Me han dicho que está loca. ¿Quién te ha dicho que está loca? Un tío que ha venido aquí y corre. Vámonos, Paco. Pero oye... Déjalo ahí, Paco. No, 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 dámelo, dámelo, aunque sea... No, no, déjalo ahí, Paco, que es una bomba, corre. ¿Por qué va a ser una bomba? Paco, por favor, hazlo por mí, por mi seguridad, por favor. Vámonos. Por favor, Paco, vámonos. Pero es que hemos dejado eso ahí. Déjalo ahí, no importa. No sabemos lo que hay. Déjalo, no importa. ¿De verdad? Sí, déjalo. Vámonos. Mira que si nos metemos en un lío, Inigo... Mira lo que me ha dado ese hombre. ¿Qué? Me ha dado esto para que se lo inyecta ella, por si está dormido. ¿Qué? Mira. Y yo lo voy a tirar también. Vámonos, Paco. Corre de aquí. Pero no tiren nada, a ver si nos vamos a meter en un lío. Que no, si esto... Pero ese tío, ¿quién era? No sé, un tío, un hermano suyo. Paco, esta bolsa déjala ahí también. Todo déjalo ahí. Paco, yo me quiero ir de aquí. Vámonos, por favor. Vámonos al sitio donde yo estoy. Escucha. Paco. Oye, suelta la carretera. Bueno, baja, que quiero soltar esto. Esto no es mío. Suelta el... Bueno, mételo en la bolsa, mételo en la bolsa. Es que te van a echar un buen cazo. Pero bueno, pero ¿qué es lo que pasa? La Guardia Civil está aquí y pueden me instigar. Paco, deja esto. Suelta, va un momento al coche y lo dejo esto. Espera, déjalo en la bolsa, déjalo en la bolsa. A ver si va a llevar razón la chica y es eso de los hombres. Tenemos un plano, le vamos a enseñar un plano. Llamémosle un tipo de vida. Si ustedes han visto algo parecido. Más o menos. Echale un vistazo. Eso podía ser la nave, llamemos la nave, o lo que iba adentro. Seguro no estás, claro. Yo desde dentro del comedor no pude avinar la forma o la silueta del objeto. Es decir, la luz era suficientemente cegadora. Dos frases y me decís si os suena de algo o alguna vez habéis oído algo parecido. Erneconi nu seopse. No. Erneconi nu seopse. Te escuché algo. Te escuché algo. Perdón, estaban cenando. Cenando estábamos. Los alimentos no tuvieron ningún tipo de... No, mire, le voy a dar el menú. De primero tuvimos queso fundido, crema de queso fundido. Segundo, sorbete de fresas. Y todavía no había... Habíamos consumido el segundo que era lubina, creo. Se servió vino. En mi caso no bebo vino porque no me gusta. Consumí Coca-Cola. Coca-Cola la hay primero y segundo plato no consumí. Y ocurrió esto. O sea, yo creo que... No he excedido la comida. Ni a la bebida. Ni a la bebida. Ni a la bebida. Para ser sinceros, yo sé que alguien aquí se hace sus porretes y teorías, pero yo creo que en aquel momento, debido a que estaba la alcaldesa y que era una cena de protocolo, yo creo que nadie en ese momento consume. Bueno, en cualquier caso un porrete tampoco. Tampoco creo que haga esto. Et neconi nu seopse. Entre nosotros, la alcaldesa se presentó con el amante y el marido se presentó luego. Yo pensaba, esto es demasiado perfecto. O sea, esto es increíble. La alcaldesa y el PP se presenta con el amante, llega el marido y aparece una ovni. ¿Y realmente te parece esto? ¿Algo de lo que viste anoche? ¿O intuiste? ¿Alguna forma? Nada. Es lo que nosotros más o menos nos imaginamos. ¿Sabes? En cualquier caso, Jorge, para que no se preocupe más, prefiero que salga ya. Lo que sí le pido es que cualquier cosa, cualquier cosa que vea y que ocurra, que tal, nosotros vamos a estar todavía en el hotel un rato, se pone en comunicación también. Sí, voy. Un momento. Bueno, pues de momento, Jorge, voy a seguir. De momento, es una pregunta por cuyo sea mínima. Es de origen desconocido, es decir, no tiene nada que ver con nosotros. Es de origen desconocido. No podemos decir nada más porque tampoco sabemos. Pero sí que te pedimos tu colaboración, ¿sabes? Sabemos que tú has sido militar. Como me decía mi capitán, tú has sido él y seguirás siendo de los nuestros hasta ya que te mueres. Un placer. Encantado. Muy bien. Muchas gracias. Voy a morir. Me lo estoy pasando. Pipa. Mónica. Y Moa también está en esta historia. Todo está en estos momentos bajo control. Simplemente se está recalando información por qué todavía y a todos los efectos y siquiera ha sido así, puesto que esta gente no está de maniobras en ningún sitio. Lo que nosotros ayer vimos es de origen desconocido. Para que les guste un poco más esto, no, esto no lo grabes. No lo grabes. No lo grabes. Me han enseñado un boceto muy interesante y muy detallado. No he sentido una vida. ¿Qué hay que hacer ahora? La solución más rápida, que son 10, 12 minutos, 13 como mucho, es ir andando lo que teníamos que hacer. Que no queréis entrar a la buitreda, da igual. No, a la buitreda tenemos que entrar porque hemos venido a eso. A ver, vamos a hablar de algo. Bueno, haced el favor, nada más que deis por el centro del camino y de lo que os haga falta me lo decís que estoy aquí por la cara. Vamos a cambiar el rollo. Porque el puto me ha dado, Moni. Vamos a cambiar el rollo. Mira, a mí me ha parecido que estaba haciendo algo. He visto un boceto de alto secreto del ejército español en el que sale dibujado un boceto con trazos perfectamente definidos y con muchos detalles de lo que podía ser vida inteligente un ser evidente de gente que no pertenece a la tierra. Pero espérate, ¿el boceto es de un bicho o de una nave? El boceto es de un bicho. ¡Ah, de un bicho! ¿Qué máquina es esta, tío? Explícame qué máquina es esta. Iván, por favor, vámonos de aquí. Sí, tío, pero me da miedo. Vámonos. ¡Marina, marina, ven! ¡Coño, ven! ¡Marina, ven, coño! ¿No ven? ¡Es una mierda, tío! Mira, ven, marina, corre, por favor. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ha! El hombre está aquí muy mal, ¿eh? No sé si está muerto. Es que no, no sé si, es que no... No, déjalo por ahí. El chaval sabrá lo que es. Un casco de sorda, mierda. Oye, entrar, que necesita ayuda, por Dios. Pero, tío, tío, pero, pero, tío. Mueve, que estás conmigo, que no te va a pasar nada, que yo tengo... Por favor, ven, por favor. Ayúdame. Mónica, por favor, ayúdanos. Mónica, harina. La botella de agua. El agua, dame el agua. Dame el agua, dame la botella de agua ahora mismo. Mira, mira. Va. Marina, y Marina. Y Marina. Mónica. Mónica, Mónica. Mónica. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No lo sabía, tío. Mónica, Mónica, que es una broma. Mónica. No puedo. Mi hozada, que es una granella. No puedo, no puedo. Mónica. No puedo. Opa, una boca. No puedo. No puedo. No puedo, no puedo. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. ¡Por favor, amo! ¡Misma, corre! ¡Que te vayes! ¡Que te doy! ¡Por favor! ¿Pero por qué no viene la policía? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Joder, tío! ¡Por favor! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto, tío?! ¡¿Qué es esto, tío?! ¡¿Qué es esto, tío?! ¡Por favor! ¡Tranquila, santo! ¡Por favor, tío! ¡Por favor, tío! ¿Pero qué hacéis tocando? ¿No estáis de cerebraos? ¡Hai un tío río, coño! ¡Es su nombre! ¡Anna, tranquila! ¡Anna, por favor! ¿Dónde está María José? ¡Me lo encontréis! ¡Sale de ahí dentro, pedazo de esos normales! ¡Me cago en diez! ¿Cómo permitas esto? ¡Jorge, Jorge! ¡Ya viene la policía! ¡Irén, coge a esa gente y sáquela de ahí! ¡Sáquedlos de ahí! ¡Jorge, salpa afuera! ¡Sálpa afuera! ¡Sálpa afuera! ¡Sálpa afuera! ¡Auch! 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 ¡Sálid de ahí! ¡Está contaminado! ¡Jorge, Jorge! ¿Pero cómo podéis permitir hacer esto, coño? ¿Estáis descelebrados o qué? ¡Salid, haces cosas de mí! ¡Claro! ¡Maria, José, sal! ¡Te voy a dar de verdad! ¡Estáis descelebrados! ¡Idiota! ¿No comprendes que no es un vehículo normal? ¡Dios! ¡Le tenía que dar dos pies a esa punta pala! ¡Salid! 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 ¡Dejadlo! ¡Dejadlo! ¡No podemos entrar ahí dentro! ¡No sabemos de dónde viene! ¡No deje, no le voy a dejar de jugar! ¡No! ¡Voy a dejar un tío ahí! ¡Dios! ¡No podemos ser Recurso! ¡Escenos de ancestors! ¡Esos van a poner en cuarentena, gilipollas! ¡Por favor, callaros, por favor! ¡No podemos tocar! ¡Quieto, quieto! ¡Es americano, norteamericano! ¡Para que ayude, tío! ¡Que está ahí! ¡No puedes entrar! ¡Venga, va, María José! ¡No podéis entrar! ¡Ven aquí, firma esto! ¡No lo vas a dejar ahí! ¡Marina, cálmate! ¡Pero nosotros lo podemos ahora! ¡Pero se escuta el dicho! ¡Para que ayude! ¡Para que ayude, hombre! ¡Para que ayude, hombre! ¡Para que ayude, hombre! ¡Un momento! ¡Para que ayude! ¡Para que ayude! ¡Para que ayude! ¡Ven aquí! ¡¿Roy qué? ¡Sí! ¡Preguntara qué es esto! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Eh! ¿De dónde haces? ¡Un momento! ¿Vamos, cojema? ¿Radioactividad? ¿Radioactividad? ¡No! ¡No! ¡No, pero! ¡Vale, ahora sí! ¡Vamos, venís! ¡Vamos, venís! ¡Vamos, venís! ¡Vamos, venís! ¡Vamos, venís! ¡Vamos! ¡Vamos, venís! ¡Vamos, venís! ¡Vamos, venís! No, no, no probleme... ¿Qué es eso? ¿Quieres? No, no, no probleme, no probleme. No probleme. Estamos dentro de un ambiente... No, no, no. ¿Box in? ¡Que marx, no, no, no! ¡Marx, marx! ¿Esta vivo desde marx? Dios mío, nos hemos metido en el mío del año. ¿Cómo permites decirlo, que miremos ? ¡Esto viene del espacio! ¡Vámonos, Dios mío! Es un ser vivo de mamá, ¿no? Me da igual. Aquí es una persona. Aquí hace mucho calor. Es que tiene algo en la mano, joder, ¿qué es eso? Vamos a ver. Pregúntale si viene del espacio. ¿Tienes evidente? Vamos. Sue, eh, eh, do you go from a space? Yes, yes, yes. Pregúntale si es, o sea, ayer noche chocó aquí. Eh, tonight, tonight, You crashed the... No remember, sure. Corre fuerte, corre fuerte. No, 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 no. Pero, este, tío, no lo cortó. No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni tus hijas te da lo mismo. Sal de aquí. Vamos respirando algo tóxico ahí, un ser vivo de Marte. Agua, 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 agua. Hay agua ahí. Jorge. Unida, joder. Sí, pero Dios es un vehículo que hay. viene del espacio. ¿Tú sabes lo que tienen que hacer los astronautas para descontaminarse? ¡Es una misión! ¡Es una misión de alto riesgo! Jorge. Pero Dios mío. Pero tranquilízate. Tranquilízate. Recoge esa cinta y pon otra antes de que vengan. Tranquilízate. Vamos a calmar Mónica que está... ¿Nos coches? ¡Español! ¡Oye! ¡Es español! ¡Es ruso! ¡Es ruso! ¡Es ruso! ¡Vamos ahí! ¡Lleva la bandera y lleva la bandera norteamericana. ¡Sí, pero eres ruso! ¡Ruso! 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 ¡Misión! ¡Sacred! ¿Cómo? ¿No? ¿Se acercera a mi cuerpo? ¡Si. ¡No lo toquéis! ¡No lo toquéis! ¡Está vivo, dice! No quieres salir fuera? ¡Out! 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 ¿Yá? ¿Está? No, no, veis? Si está aquí dentro es porque está por algo. Pregúntale si esto viene de Marte. Sí, sí, sí. ¿Venís de Marte? ¿Mars? ¡Mars, sí! ¡Ah, es increíble! ¡Eh, increíble! Dile que esto es increíble. We're working here in the Marte. Trabajaban en el Marte. ¿Con el calor que hace aquí? Minerales. Con minerales. Sí, sí. Sí. Esto está vivo. La encontró allí. Sí. Es ella, es ella. Está vivo y es ella. Vale, quietos. ¡Qué dices, tío! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Uh, where! ¡Ah, Cáceres, Cáceres! ¡Estremadura! ¡Espania, España! ¡Cáceres! ¡Este tiene ni un pelo lo que tiene de ahí! ¡Nosísimos! ¡No, tú, tú, tú! ¡Nosísimos! ¡Shh! A ver, por favor, ¿podéis llamar a Israel para que entre? ¿Quieres llamar a Israel para que entre? ¿Es que? ¿Quién quiere contactar con nosotros? No, 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 la gente de su planetaria quiere contactar con nosotros ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Estás solo aquí? ¿Estás solo? ¿Estás solo aquí? ¿Estás solo aquí? ¿Estás solo aquí? ¿Qué coño es esto? Karen, Karen, ¿os dais cuenta qué tecnología lleva esta nave? No te acerques tanto a eso. No pasa nada, que está hablando con él, tiene que ser inofensivo. No lo sabemos, con yo. Si él está hablando con él. Pero él trabaja en la... Está llorando, ¿y qué? Está llorando por algo. Que no lo voy a provocar, coño. A esto que es... Está diciendo que lo van a hacer. Dios mío, te lo pido, cariño, por favor, te lo estoy pidiendo. Te lo pido como novio mía. A ver, a ver, chs, chs. Alejandro, eso sí que no sabemos lo que es. Dios, cariño, te lo estoy pidiendo. Eso sí que no lo vamos a tocar. Eso sí que no lo vamos a tocar. Pregúntale cuál es el sonido. ¿Qué es este sonido? Pregúntale qué es este sonido. The sound. The sound of the ordinary. The sound. The sound. The sound. The sound. The sound. Hey. Hostia, qué olor. Salid aquí, a ver si es tóxico. Sí, sí, sí. Jorge, pero ¿cómo podéis decir que no es tóxico y que si hombre, este hombre está ya contaminado? ¿Cómo va a estar contaminado? Jorge, no, no está. Voy a llamar. ¿Qué te va a decir? Vale. Esperad, esperad. Vamos a ver. María José. You go from... Jorge, no puedo dejar a una persona aquí. No lo vamos a dejar. No lo siento, no puedo. No lo vamos a dejar. ¿Entiendes? No lo puedo. Atiendo lo que te voy a decir. No, atiéndolo tú. No, vamos a dejarlo aquí. No, vamos a dejarlo aquí. No, 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 no. Vamos aquí. Ven. Ahorita. Come on. María José. Quietos. María José, por favor. No, no, no. Dicen. ¿Pero cómo lo voy a dejar ahí? Pero sal, cariño. Ayúdame. Sí. ¿Me sigo grabando? Sí, señora. Y esconde la cama. Yo no voy de listo. Este hombre os va a decir, por supuesto, que no está contaminado y que no hay grave actividad. Os lo va a decir de cajón. Hasta hace cuatro días se ha mandado una sonda a Marte, que es la más por lar, y se perdió. Y este tío viene de trabajar en Marte. Esto, esto, no es un tractor de cabrón. Oye, Jorge, ¿te me va a pegar en pedraza para tranquilizarte? Se supone que nos tiene que relajar. Ya, coño, pero este... Vamos, gente, toca, toca todo. Comprende la gravedad. Hemos llamado. Yo, pero... Sí, loco, ¿eh? Que nos tiene que relajar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos. Sí, pero ¿cómo nos vamos a dejar solos? A ver, ¿qué? Yo no puedo. ¿Quién guía? Oye, ¿por qué no lo sacamos? Está solo. Sí, pero ¿cómo es solo? Te ha echado, te ha echado. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¿Qué no lo puedo dejar solos, tío? ¿Dónde hemos estado solos, hombre? Está mareado, está mal. Tiene un golpe en la cabeza. Tiene la... ¿Te lo oílo? Sacando. A ver. ¿Está bien usted? No, 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 no. No, 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 no. Nosotros ayudamos. No le decimos nada. No le decimos nada. Por favor, que no ven los militares. Que no ven los militares. Ese tío quiere estar solo, por alguna razón será. ¿No os dais cuenta que hasta hace cuatro días no hay vida en Marte y la Mars por más grande se estrelló y viene una nave de estar trabajando en Marte con un ser vivo de allí que intenta ponerse en contacto con la Tierra? Vamos a ver, pero si metas va a tener que saber si hay más. No llames a nadie, Jorge, joder. Mira, mira, mira. Mira, ¿eh? ¡Salta otra de ahí! ¡Es que se va a ver! ¡Vámonos! Este tío está mal, a mí dejadme de esto. No quiero abandonar el tío. Porque va a haber más bichos de esos, si no ya verás la... Esto hay que pedirlo muy bien. Mira, nos estamos metiendo en un lío muy gordo, ¿eh? ¡Jorge! No gripes, ya está. A una ambulancia. Va a venir aquí hasta la FBI a meternos el dedo hasta en el culo. Jorge, Jorge, tú tienes que saberlo. Nos estamos metiendo en un lío gordísimo, pichos. ¿Sí? ¡Coño, se estoy diciendo esto! Es un proyecto militar, cojones. ¿Cuál es el número de la Guardia Civil? 066. ¿Qué quieres que...? Jorge, ¿tú qué quieres? Estamos quitando del medio, tío. No llama a nadie. ¿Te acuerdas lo que ha dicho la comida? El cuartel. Que te hubiéramos cuidado, tío. No llama a nadie. ¡Pero tú quieres que te meta a nadie! ¡Ya te has metido en el lío, Ismael! Jorge, ¿sabes lo que acabas de decir? ¿Qué ha pasado? Que hay que esperar hasta la noche. Venga, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Ya, 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 ya. ¿Qué dices, tío? Yo me piro. Me da igual, me voy. Por favor, Silvia, échale una mano a esta psicocerénica total. ¿Y qué pasa? Dice otra mano después. Y digo, go out, dice, tonight or there. Vienen más. A ver, Israel, ¿qué me está diciendo? Israel, ve un momento, por favor. ¿Es posible que yo quede? More, more, more March. More, tonight. Not here. Not here, not here. Debemos esperar. Le digo, go out of the night, dice, sí, debemos esperar. Bien, pregúntale, ¿para qué tenemos que esperar? Where we are. Why we... 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 We wait. Why we wait? Here, a zone of contact. Esta es la zona del contacto. ¿Con quién? Con... Con los de Marte, eh. Tonight. Esta noche. Telegúntale otra cosa. ¿Qué? Dile si hay una operación de rescate. No sé, este tío tiene que haber... Pregúntele si hay una operación de rescate. ¿Pregúntele si hay una operación de rescate? No, no. No, no. Me cago en la puta. No lo toques, tío. Touch, touch. Touch. No, un cariño, por favor. Esto que has volado. No lo toques, no lo toques, María José, que no sabes lo que es, coño. ¡Mara José te lo pido, por favor! ¡Qué asco! ¡Dios! ¡Dios! ¡No tiene vida! ¡Joder! ¡Tú estás... ¡Pero tú estás... ¡Tú estás loca! ¡Qué duele, tío! ¡Este tío trabaja en esto! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tú estás mal, cariño. Tú sabes que tú lo que tiene que pasar para estar aquí. Y llegas tú lo tocas. It's nice. It's nice. It's nice. Es bonito. Sí, es bonito. Yo lo toques, María José, chocho. Tú también tienes de cabeza... Suelto, eres poco inteligente. Es un chiquilla. ¿Sabes qué onda? ¿De qué onda? No le pasa nada a esto. Si no le pasa nada a esto. ¡Viene de otro planeta! ¿Qué coño? ¡Eee! ¡O sea, a ti tanto como extraterrestre! ¡Se muere el extraterrestre! ¡Eee! ¡Si! Es... ¡Ella, sí! ¡Ella, sí! ¡Ella, sí! ¡Ellas, sí! ¡Ellas! 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 ¿De que dices? ¿Cuántas veces desde el marzo hasta el mar? ¿Cuántas veces? Dos años. Dos años. Dos años. ¡Joder, pero macho, este año! ¡Rud! ¡Qué cosa! ¡Oye, que huele fatal! ¡Dos años! ¡Dos años! ¿A qué huele a ganar? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Sí! ¿Entienden? ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Pero se habla en español o en mona? No, en rusa. En español, en japonés, en español. ¿Y entiendes todo? ¡Bienvenido! Sí, sí, sí. No lo entiendo. ¡Es lo más emocionante que me ha pasado! ¡Qué fuerte! ¿Mi hija de esto me va a dejar de estar en el santo? ¿El español es español? ¿La comprende? Sí, creo que sí. ¿Y cómo? No, no sé por qué. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es muy inteligente! ¡Ve, muy inteligente! ¡Ey! 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 ¡Me escucha! ¡Y creí un rollo! ¡Sí, creo que! ¿Y sé que? ¡Vamos a más! ¡Sí! ¡Genres parte de esto! Jorge, 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 el humano no es solo la galaxia, hay más vida, hay más, vida, vida, inteligente, vida inteligente. ¡Viene gente! ¡Oye, por favor, socorro! ¡Oye! ¡Vienen los demás! ¡Ciatos! ¡Dile que vienen a mí los médicos! ¡Eh! 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 ¡Eh, Nacho, ¡eh, mirad! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡No lo asustéis! ¡No lo asustéis! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, somos testigos de algo completamente maravilloso. Hemos descubierto que el hombre no está solo en este mundo. ¿Comprendéis? Que no somos la única vida inteligente en él. ¿Comprendéis? Que llevamos más de 15 años trabajando en Marte y que hay vida inteligente. Acabamos de descubrir tecnología de la cual completamente todo el mundo desconocía. Y nos está diciendo que incluso ellos tienen naves, que nos quieren y que se ponen en contacto con nosotros. Venga, callate. ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? ¡Cállate! 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 ¡Viene un vehículo por ahí! ¡Atena el pavón! ¡Apagad! ¡Todo el mundo en silencio! ¡Cállate! ¿Quieres que apagara? Ahora necesitamos que la apague. ¡Vámonos! 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 ¡Explosion! ¡Explosion! ¡Vámonos, pero en silencio, que viene un coche por este lado! ¡Inplosion! ¡Inplosion! ¡Dentro, dentro! ¡No problem! ¡No problem! ¿Y el animal, el extraterrestre? ¿De animal? ¡Joder, que tenga que estar viviendo esto! ¡Pero silencio! ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué no te has ido, Aña? ¿Cómo has llegado aquí? ¡Vámonos, señor Guilherme! ¡Vámonos, pero en medio del pueblo con a la tonuca! ¡Vámonos! 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 ¡Шzeniu! ... donde? Mira, la mamá va a seguir por el camino. ¡No te digo! Noticias Caracol ¡No, no! ¡Eh! ¡Déjalo él! ¡Maracosa, no te acerques más, te lo suplico! ¡No! ¡Déjalo él! ¡Déjalo, déjalo! ¡Tranquil! ¡Ya, pero no se va ahí! ¡Tranquil, tranquila! Las cámaras deberíais apagarles un momento. ¿Se pueden sentir agredidos? ¡No, no! ¡Pero es que tengas miedo, Karim! ¡Por favor! ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte, Karim! ¡Cállate! ¡Hostia! ¡Vuélvete, que se puede grabar ahora! ¡Vuélvete! ¡Vuélvete! ¡Nicolai! ¡Nicolai! ¡Agárralo, dale! ¡¿Dónde vas?! ¡Quietos, ha dicho! ¡Nicolai! ¡In danger! ¿Seguro? ¡No, juez! ¡Yo voy a ir contigo! ¿Quién es? ¡Tú tienes dos hijos! ¡Yo quiero ir contigo! ¡Nacho, Nacho! ¿Estáis locos? ¡No, juez! ¡No, juez! ¿Tienes dos hijos? ¡Que me dejes! ¡Juise! ¡Yo quiero ir! ¿Qué es eso? ¡No, juez! 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 ¿Qué pasa? José, no vayas. ¿Y eso? ¿La mano? Llómalo. ¿Qué tenemos? Yo quiero ir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.